Duro, sabíamos que iba a ser duro. Venimos haciendo un esfuerzo muy grande, los jugadores vienen haciendo un esfuerzo muy grande. Estamos jugando sin una ficha importante para nosotros, que es el 5 titular. Filipe se está bancando muchos minutos a luchar. Pato jugando de 5, Nico en algún momento jugando de 5. Hacemos las cosas que tenemos que hacer. Los partidos no son fáciles. A veces parece que somos visitantes de nuestra propia cancha, lamentablemente. No lo puedo entender, todavía es la quinta temporada que estoy acá. Y no entiendo la gente. La gente en vez de venir a apoyarnos, a tirarnos para adelante. Siempre tienen una crítica, un insulto a los jugadores, hacia mí. La verdad que indigna y cansa. Somos profesionales y tenemos que seguir para adelante con esto. ¿Sentís que todavía no se entiende que estos juegos se definen en el último minuto y la parcialidad tiene mucha ansiedad? No sé, no sé qué tendrá, pero la verdad que es lamentable que cada vez que jugamos de local, en vez de que sean nuestro sexto hombre, son el sexto hombre rival. Tenemos que entender para qué está el equipo y si nos unimos entre la gente, como estamos unidos con los dirigentes, como estamos unidos nosotros. Van a salir las cosas bien, pero de esta forma, lamentablemente, tenemos que siempre darle la aprobación a la gente. Vamos a jugar bien, vamos a jugar mal, somos humanos, podemos equivocar. Pero si podemos entender eso, que vengan a alentarnos y a sentir el rigor en los rivales, vamos a ser mucho más fuertes de local. Mucho más fuertes de local. Última, Leo, y no te molesto más.